...pata entre unas besas para que tengas cuidado con tu cabeza. En el momento en que yo te diga que te puedes detener, lo haces. Sigue al frente. Hacia el frente. Vas bien. Sigue al frente. Hacia el frente. Vas bien, vas bien. Cuidado con la mano. Hacia el frente. Aún más. Ahí está. No te queda tan... Adelante. Cuidado. Mira la venisa para adelante. Ya sale la carne. Así el frente. Sigue. Sigue. Sigue.